bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que tenemos hoy un mega análisis profundo de el físico de rubien mosquera así que adelante compañero muy buenas mis notas hoy os traigo un vídeo muy diferente y es que bueno no tan diferente ya que sí vamos a tener aspectos un poquito técnicos porque he visto este praga pro y también el debut de rubiel mosquera si nexila este pedazo de animal que es un freak que es una bestia que yo le puedo decir el nick walker colombiano y que creo que tiene un futuro súper prometedor dentro de lo que es el mundo del culturismo pero bien ahora os preguntaréis pero nota a ver por qué es tan freak porque se le ve tan extraño aquí a rubiel mosquera y yo quiero explicaros el por qué y sobre todo la gente que está muy desproporcionado vale pues vamos a ver por qué tiene esa desproporción y yo quiero que vosotros lo entendáis de acuerdo por eso os traigo un vídeo algo un poquito más técnico así que adelante a la derecha tenemos un dibujo dividido en cuadrantes esos cuadrantes digamos que son las reglas de proporción en cambio para los culturistas no tienen las mismas reglas de proporción cambian bastante y aquí hemos hecho pues una especie de croquis de lo que puede ser estas reglas de proporción a una persona normal y lo que sería un culturista bueno pues eso es un poquito más subjetivo como digo siempre una regla de proporción no deja de ser subjetiva y sobre todo en el culturismo pero se tiene que basar siempre en reglas objetivas antiguamente se dividía el cuerpo por cabezas entonces las cabezas la cantidad de cabezas que tendría un cuerpo o cada parte del cuerpo dictaminaba una regla de proporción veamos la primera regla de proporción que tenemos es la cabeza misma mente rubiel mosquera una persona normal tiene un buen pero lo una buena cabeza es más si la vemos y la analizamos bien la cabeza la tiene bastante alargada y esto ya no es sólo es una desproporción en el cuerpo sino también en la cabeza pero si nos fijamos las clavículas siempre estaban entre el segundo y el primer cuadrante si pasamos ahora a lo que serían las clavículas las clavículas estarían un poquito más arriba de el primero y el segundo cuadrante aquí lo colocamos en esta parte como las que tiene nuestro colega muñeco y esa proporción podemos decir que también rubiel mosquera es de hombros caídos y esos hombros caídos lo que provoca todavía es que se le vea un trapecio enorme que lo tiene desarrollado hay otras personas pero la gente que suele tener el hombro caído también suele tener buen trapecio por si no fuera poco es que encima tiene un cuello que por eso por algo le llaman nexila que es una auténtica barbaridad de cuello otra regla de proporción es la altura de los pezones y si no estoy hablando de cosas porno sino que está muy por debajo ya de lo que sería una proporción normal que nos da a entender esto lo primero la cabeza larga hombros más caídos de lo normal el resto del cuerpo va a estar también algo más caído por ejemplo si queremos ver la altura del ombligo que la altura del ombligo estaría más o menos de cuadrante él también tiene el ombligo un poquito más caído pero en las caderas las caderas aquí y si nos fijamos que esto ya es un poquito más difícil para la gente que anatómicamente entienda un poco en estos puntos sobre todo encontraríamos la espina ilíaca anterior superior que sería esta y es y si cuadraría con lo que es una proporción normal más o menos que nos ha dicho esto pues que rubiel tiene el tronco muy corto y esto de tener el tronco corto nos mosquea y por muchas cosas ya que si hemos dicho que la altura es corta más corta le da más protagonismo a todo lo que es el trapecio que es muy alto porque el trapecio es muy alto pero además está a la anchura incluso más anchura que la cintura que eso ya es una auténtica salvajar hay otro detallito que como hemos dicho fijaros en la barbilla la barbilla es más baja pero la distancia que va a tener desde la barbie hasta la parte superior del esternón llamada manubrio es todavía más alta que en el muñeco anatómico todavía le da más protagonismo a lo que es el cuello y el trapecio y menos al tronco ya estructuralmente decimos joder qué pasada es muy raro es un cuerpo bastante raro ahora pasamos a los brazos y en los brazos decimos bueno esta parte de los brazos llega hasta aquí vaya diferencia tienen la de rubiel sí pero hay que tener dos cosas en cuenta lo primero que es la musculatura dorsal y hace que los brazos pues estén un poquito más abiertos no pero si estuvieran como en la postura anatómica pues tampoco creáis que iba a llegar o tan abajo aunque no llegase abajo si nos fijamos en el inicio de los brazos está mucho más abajo que el del modelo anatómico entonces que podemos sacar en conclusión pues que también tiene los brazos cortos vamos a profundizar todavía más y nos fijamos en las piernas y en las piernas decimos joder pues parece pati corto no no es que parezca pati corto no es pati corto de hecho las reglas de proporción que podemos ver aquí son bastante parecidas del inicio de la rodilla incluso puede tener un poquito más de altura pero esto ya por por el tacón de las zapatillas pero más o menos es algo muy normal ya os lo digo no no le veo pati corto pero pero la gran anchura que tiene este hombre en el muslo hace que se le vea pues eso que tenga como las piernas más cortas de lo que verdaderamente las tiene y eso es pues un efecto óptico pero en realidad lo que tiene más corto es el tronco así que esto es digamos una explicación a nivel de estructura pero ahora vamos a pasar a su musculatura ahora vamos un poquito con la musculatura de rubiel y analizar más su físico principalmente quiero mostraros unos detalles lo primero él no se ha caracterizado nunca por ser buen posador es muy asimétrico a la forma de posar vemos como éste lo junta bastante más este brazo que éste y eso provoca pues bueno pues que haya una asimetría importante pero también en los brazos puede haber asimetrías sí pero hasta que no los posee bien pues no no podemos sacar muchas conclusiones también hay algo que hace y es que flexiona un poquito o lateraliza mejor dicho el tronco y esta parte del dorsal tampoco lo saca sino que se ve un poquito más esta cadera es como intentar ladearse un poquito pero sin hacerlo no le queda del todo bien y eso que es una pose que podría quedarle bastante bien teniendo unos cuantos retoques lo que es la musculatura abdominal me gusta pero está tapado todavía no no está al cien por cien de condición y lo curioso es que se le pueden ver unos abdominales inferiores muy bonitos si estuviese más rajado os digo para mí es uno de los bíceps más raros que he visto porque la cabeza corta del bíceps que se está vale se le ve súper baja súper baja súper baja en los dos casos y encima muy definida muy ovalada algo así como en dexter jackson y en otros culturistas no tenían esta forma tan tan extraña y aquí se le ve pues eso un brazo derecho bastante superior al izquierdo pero el antebrazo izquierdo superior al derecho curiosamente el pectoral incluso en estiramientos se le ve bastante bien y un dorsal bueno bastante aparente también en la parte de adelante el cuello aquí bueno pues no tiene tanta importancia pero es que lo que es el cuello y la cabeza tiene un protagonismo soberbio y eso de que no tenga los brazos tan largos pues también hace un poquito de mella en la pose si nos vamos a las piernas lo de este tío no es ni normal yo lo he visto en persona y para mí es la pierna más grande que he visto nunca y he visto a muchos culturistas que me muchísimos culturistas pero yo esta pierna no la he visto jamás y cuando la vi en persona una animalada lo vi en bálaga recuerdo y es una bestialidad y qué pasa que no tiene mucho corte y los cortes que tiene tampoco son profundos no tiene esa separación que debiera pero yo creo creo que con más condición incluso con un trabajo diferente al que puede hacer puede sacar pues esa condición en la parte de las piernas pero esto esta cantidad de masa yo hacía años y años y años que no la veía os puedo decir que desde paul de mayo o por ahí bueno no paul de mayo sino también ronny coleman que siempre decís que digo ron coleman venga por ron y coleman también tenía unos cuádriceps de escándalo lo que pasa que los posaba como el culo y estaban mucho mucho más definidos y sobre todo con cortes mucho más profundos pero rubiel a mí me parece que tiene muy buena pierna pero claro a falta de definirla todavía la pose de expansión dorsal a mí no me gusta mucho como la hace de hecho se mete para adentro y no creo que sea buena opción y eso que tiene buen dorsal os digo no tiene mal dorsal luego la parte exterior de los brazos pues también necesita un poquito más de condición para que se le note pues eso más cortes más profundidad no suele tener todavía buen punto una cosa que me ha gustado mucho es que ha corregido una pedazo de ginecomastia que tenía aquí que eso es algo que lo llevo siguiendo hace muchísimo tiempo y tenía un pedazo de ginecomastio te ahí y lo ha solucionado así que me enhorabuena por el poses de perfil me parecen de lo mejorcito que he visto en años en años y en décadas os digo esta pose de perfil es brutal brutal y si me aprieta y un poquito más el tríceps cosa que faltaba me parece acojonante una amplitud buenísima buenísima muy bien posado aquí el brazo se le ve estupendo el hombro el hombro está bien está bien yo yo lo veo un hombro acorde lo que pasa que sí que un poquito por detrás del brazo y ese es el efecto también brazo y corto pero el hombro incluso puede ser beneficioso que no esté tan grande porque si no se le puede ver más corto el brazo también os comento la colocación es muy buena la pierna de perfil esto es una exageración o sea esto es esto es no es de este mundo así os lo digo esto no es de este mundo y encima aquí el cuádriceps le se le corta que si llega a estar mejor de condición y el isquio a tío iba a ser impresionante esta pose para rubiel de verdad me gusta muchísimo veo que necesita más condición si nos vamos de espaldas tampoco veo que tenga un post y muy bueno de espaldas pero tiene buena espalda la separación de los redondos mayor menor el infraespinoso y el trapecio se le marca aquí los hombros si se le quedan un poquito atrás vemos la diferencia pero sobre todo es por otro tema del post y el deltoides posterior se mete excesivamente para adentro y os explicaré el por qué sencillamente porque baja en exceso los codos y ahí se mete demasiado hacia adentro si tú tienes el brazo corto y tienes más dorsal el deltoides posterior se va a meter muchísimo más hacia adentro y tiene una gran predominancia de lo que es la parte alta del trapecio pero no la zona media del trapecio y aparte el post in no lo está haciendo del todo bien porque está juntando en exceso a mi entender como siempre os digo las escápulas entonces está haciendo para mí un exceso de retracción que no le conviene los isquios este día en cuanto tenga más condición lo vais a flipar ya os lo digo y el gemelo lo mismo que lo vais a flipar si consigue estar rajado este tío puede ser uno de los competidores más peligrosos que hay y yo le diría que es un nick walker colombiano que es un cuerpo que no es de los más estéticos pero pose a pose te puede dar cualquier susto ya os lo digo si pasamos a la expansión dorsal también tiene una buena expansión dorsal no tanta y aquí sí veo la falta de relieve sobre todo trapecio medio que ahí va a tener va a tener trabajo en la zona del trapecio medio como el dorsal el dorsal mayor si hay que darle un poquito más de caña sobre todo porque el tener que lidiar con esto es muy complicado muy 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 complicado por eso uno de sus puntos a destacar yo diría que es sobre todo condición hombros y espalda para mí son sus puntos débiles porque el brazo se le ve bien a pesar de que no es muy grande o excesivamente grande pero se le ve estupendamente las piernas es por condición yo creo que bueno aunque no no tenga tanta profundidad en los cortes ver las condicionadas con esa cierta profundidad puede ser un espectáculo os lo digo si te ha gustado el vídeo si te ha molado ya sabes dale un me gusta suscríbete comparte el vídeo y todas esas cosas tío que así es como me ayudas vale venga nos vemos en el próximo no tengo otro que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo